¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena Tan llenos de amor Si el sol brilla en lo infinito Si el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Yo solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Yo solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Yo solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Mi destino es el propio mundo Y mi destino es el propio mundo ¡Gracias!